Un capítulo más de Hechos con Amor. Mi jalapeño, cuando estoy contigo, hasta la vida vinagrada me hace agua la boca. Llamen unos cerdes los dos y vivamos en nuestra latita hasta el día que la mesa no separe. Los chiles y rajas cerdes están... Hechos con Amor, con toda confianza siempre. ¡Gracias!